Nuevamente compartimos junto a ustedes este espacio para que ustedes también conozcan, puedan difundir, puedan también conocer cada uno de los artículos de esta propuesta constitucional con el fin de que voten informados, conocimiento y la debida información el próximo 4 de septiembre, día del previsito obligatorio de salida. ¿Comenzamos, Valeria? Apartado sobre la provincia, artículo 218. La provincia es una división territorial establecida con fines administrativos y está compuesta por una agrupación de comunas autónomas. Apartado de la región autónoma, artículo 219. La región autónoma es la entidad política y territorial dotada de personalidad jurídica, derecho público, patrimonio propio, que goza de la autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de sus atribuciones legislativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras a través de sus órganos en el ámbito de sus competencias, con el arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Artículo 220. Son competencias de la región autónoma a la organización del gobierno regional en conformidad con la Constitución y su estatuto. b. La organización político-administrativa y financiera de la región autónoma. c. Coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las demás entidades territoriales. t. La política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación, en coordinación con las políticas, los planes y los programas nacionales, respetando la universalidad de los derechos garantizados por esta Constitución. e. La creación de empresas públicas regionales por parte de los órganos de la región autónoma competentes, conforme a los procedimientos regulados en la ley. f. Ejercer autónomamente la administración y coordinación de todos los servicios públicos de su dependencia. g. La conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, el equilibrio ecológico y el uso racional del agua y los demás elementos naturales de su territorio. h. La regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el cuidado de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las comunidades en el ámbito de sus competencias. i. La planificación, el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas. j. Establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. k. Aprobar, mediando procesos de participación ciudadana, los planes de descontaminación ambiental de la región autónoma. l. Promover la participación popular en asuntos de interés regional. m. El desarrollo de la investigación, la tecnología y las ciencias. n. El fomento y la protección de las culturas, las artes, el patrimonio histórico, inmaterial arqueológico, lingüístico y arquitectónico y la formación artística en su territorio. n. Ejecutar las obras públicas de interés en el territorio de la región autónoma. o. La planificación e implementación de la conectividad física y digital. c. La promoción y el fomento del deporte, el ocio y la recreación. q. La promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la región autónoma, en coordinación con la comuna autónoma. r. El fomento del desarrollo social, productivo y económico de la región autónoma, en coordinación con las políticas, los planes y los programas nacionales. s. Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio, previa a utilización por ley. t. Participar en acciones de cooperación internacional dentro de los marcos establecidos por los tratados y los convenios vigentes. u. Las demás competencias que determinen la constitución y la ley. Hasta ahí entonces, en esta jornada, esta oportunidad, junto a Valeria, la revisión de las propuestas, los artículos de este borrador, de la nueva constitución, para que ustedes también puedan conocerlos, como siempre decimos, y puedan también votar con toda la información sobre la mesa, el próximo 4 de septiembre. Más periodismo, por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan.